...de uno de los más graves problemas planetarios de la historia de la humanidad. De un problema cuya naturaleza rebasa toda frontera territorial e ideológica, ya que el cambio climático afecta a todos los pueblos y a todos los individuos por igual, sin importar raza, edad, sexo y diario político, condición social, ingreso económico, etc. Con el paso de los más recientes lustros, ha quedado en claro que las consecuencias adversas de cambio climático se dejan sentir en todas las comunidades y naciones de nuestro planeta. La gravedad del problema, además, corre en paralelo a la dificultad de generar acuerdos internacionales en materia de cambio climático. No en balde, las discusiones y debates más álgidos de la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP16, que se está llevando a cabo en estos días en Cancún, Quintana Roo, tiene relación justamente con la construcción de acuerdos de alto nivel. Nos queda claro que las estrategias y medidas más contundentes para revertir el efecto invernadero, efecto que produce el cambio climático, se tendrá que acordar en las más altas esferas de la comunidad internacional. Sin duda, que las grandes soluciones tendrán que pasar por la reducción drástica de las emisiones de gases derivados de la combustión fósil, especialmente de las emisiones de dióxido de carbono. Los pueblos y gobiernos de la tierra, sin duda tendrán que seguir insistiendo en hacer efectivo el protocolo de Kioto, para que todas las naciones del mundo, pero sobre todo las grandes potencias y las naciones emergentes, reduzcan su dependencia de los combustibles fósiles, sobre todo del petróleo. La gran esperanza es lograr que se concrete en la cita de Cancún lo que no se pudo concretar en la reunión de Copenhague hace justamente un año. Ahora bien, en este contexto de compromisos globales, resulta muy positivo y oportuno que muchos gobiernos locales contribuyan en la medida de sus posibilidades a la reducción de los gases de efecto invernadero. Por ello, saludamos la iniciativa de ley que hoy presenta ante esta soberanía el Gobernador Sabines, con la intención de contribuir desde las dimensiones estatales a la mitigación y reversión del cambio climático. Como Partido Revolucionario Institucional, aplaudimos esta iniciativa, porque parte de un supuesto de enorme valía para nuestros tiempos. Nadie es tan pequeño que no puede hacer algo positivo por nuestro planeta. La iniciativa exhibe no sólo una preocupación legítima por parte del Gobierno del Estado, también expone rutas de compromiso y de trabajo que son accesibles y realistas para las dimensiones y facultades del Estado de Chiapas. Es de notar, por cierto, que nuestro Estado tiene una posición privilegiada en materia de acciones contra el cambio climático. Tenemos una enorme reserva verde que resulta crucial y estratégica para abatir este problema. Además, nuestras aguas superficiales son necesarias y fundamentales para producir energía eléctrica sustentable, que será una de las fuentes energéticas que servirán para sustituir a los combustibles fósiles en un futuro próximo. Por ello, resulta oportuna la instrumentación de medidas de desarrollo sustentable desde la Administración Pública, involucrando a las empresas privadas y a las organizaciones civiles. Vemos en esta iniciativa un componente crucial, la apuesta por las energías renovables para las cuales Chiapas es un Estado inmejorable. Aplaudimos la apuesta del Gobernador por fomentar la creación de una cultura preventiva que permite disminuir, en la medida de lo posible, el grado de vulnerabilidad al fenómeno global del cambio climático. Por abordar los mecanismos de indicadores que permiten tener un diagnóstico específico de las afectaciones del medio ambiente y sus consecuencias. Por salvaguardar a la población al considerar un atlas de riesgo que determina las zonas, áreas y regiones que indiquen un peligro potencial para los ciudadanos. Es necesario resaltar que este punto aún no se debate y se acuerda en la COP16 para ser considerado como parte de un instrumento internacional. Sin embargo, Chiapas hoy la considerará norma jurídica. Por determinar en el ordenamiento ecológico territorial las materias de protección civil, seguridad agroalimentaria y cultivos prioritarios. Es decir, que sepamos todos en dónde cultivar, en dónde sí, en dónde no, qué cultivos hacer y qué cultivos no. Asimismo, como la protección civil para prevenir los asentamientos de cada uno de los pobladores en distintas localidades. Si estas intenciones de ley se conjugan con presupuestos y proyectos suficientes, no dudamos que en el corto plazo Chiapas no sólo cumpla con las metas del milenio en materia de desarrollo social, sino que además se convertirá en un referente obligado en materia de combate al cambio climático. Como Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos a esta iniciativa. Contará con todo nuestro apoyo en cuanto sea aplicada como un instrumento estratégico para hacer que la economía y la ecología se hermanen en vez de enemistarse. Es cuanto, presidente.